Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, yo hago cosas que no tengo ni idea de lo que hacen, pero las hago, ¿vale? Entonces, voy a ir interpretándolo conforme lo escribo. Lo primero, voy a quitar esto que no va, el setup es igual, no, no es igual. Aquí pone esto y pone no stroke, o sea que ninguna figura va a tener línea. Pero el background no lo pone, por lo que sea, ¿vale? Seguramente lo definirá en draw. Para no... Venga. Ah, es que define el background aquí, pues vaya tontería. Bueno, igual lo cambia, no lo sé. X igual a random width. Elige un punto al azar. Igual a random height. Y ahora ve que hacen el punto ese. Que me gusta esto. Radius. Bueno, voy a poner radio. Igual a random, también elige un tamaño random. Y seguro que va a hacer un círculo. Relleno. También elige un relleno random. Aquí la palabra random sí tiene justificación. No la tiene porque se puede decir en español, aleatorio. Pero tengo que decir random porque la orden en processing es random. Entonces elige un color al azar también. El relleno va a hacer el color de relleno. Y, por fin, dibuja la elipse con el centro que ha generado aleatoriamente, el radio que ha generado aleatoriamente y el color que ha generado aleatoriamente. Y ahora define una cosilla más para que no se llene todo tan rápido de círculo. Que es que cuando pulse ratón va a hacer un clicker que es borrar. Pues venga, a ver lo que hace esto. ¡Uh! Me falta algo aquí. ¡Ah! Que me he equivocado. Aquí falta una S. ¡Ay, ay, ay! La calidad. Aquí me falta una S. Ahora va a funcionar bien. Mira. No, yo no quiero esto. No quiero eso. Es que no lo tiene que limpiar hasta que no pulse el ratón. Y lo está limpiando constantemente. ¿Lo oyes o no? Entonces algo está mal. Venga, recoged ya. Os voy a dar un... Lo arreglaré. Lo arreglaré. Lo arreglaré. Lo arreglaré. Lo arreglaré. Lo arreglaré. Lo arreglaré.